En esta sexta semana hablaremos sobre el área de bioquímica, la importancia que tiene esta en los diagnósticos de las diferentes patologías y también cuál es el fundamento de la bioquímica clínica como función principal en la tecnología médica. Joven estudiante, te presentamos este material visual para que puedas responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es bioquímica? ¿Qué es bioquímica? ¡Gracias! La luz que ingresa sobre un elemento de baja concentración y alta concentración está dada por dos elementos importantes. Una absorbancia y una tramitancia. Absorbancia relacionado a cuánta cantidad de sustancia se absorbe o se queda en estos elementos de bajo y de alta concentración, y a la tramitancia cuánta luz se transmite después de que ésta haya sido absorbida. Muy importante es conocer la ley del Amberivir, porque a través de esta ley nosotros podemos conocer el fundamento del funcionamiento de todos los equipos en el área de bioquímica. Para ello, la ley del Amberivir nos menciona y nos dice que la transmitancia será inversamente proporcional a la absorbancia. Los equipos en el área de bioquímica están basados en el fundamento de la ley del Amberivir. Para ello, observamos un equipo muy importante e indispensable en un laboratorio como el espectrofotómetro, con cada uno de sus partes, desde un espectrofotómetro no muy antiguo a uno moderno, que son los denominados equipos semi-automatizados. En el área de bioquímica tenemos equipos llamados espectrofotómetros. Estos tienen partes básicas, que son la fuente, que es una luz blanca, un sistema monocromador que ayuda a dividir esta luz blanca en diferentes colores, la muestra del paciente, y un sistema de lectura que nos ayuda a nosotros, los tecnólogos médicos, a obtener los resultados del laboratorio, por ejemplo, una glucosa, un colesterol o un triglicéridos, que son elementos muy principales y análisis del laboratorio muy común en este área de bioquímica. En el área de bioquímica conocemos pruebas muy importantes, como la glucosa, la urea, la creatinina, el perfil hepático, perfil lipídico y perfil cardíaco, que nos ayuda al tecnólogo médico y al médico a poder identificar qué órgano se siente comprometido y qué órgano está fallando en nuestro cuerpo humano para de esa manera poder tener un diagnóstico de una patología presente en nuestro paciente. Joven estudiante, te planteamos la siguiente pregunta. ¿El tecnólogo médico participa en el diagnóstico de problemas metabólicos? A través de un foro podrás tú poner tu respuesta y de esa manera podemos participar todos y así poder sacar una conclusión concreta sobre el rol del tecnólogo médico en el área de bioquímica. Como conclusiones sobre el área de bioquímica tenemos las siguientes. La función del tecnólogo médico es participar en programas de control de calidad, en el procesamiento de muestras biológicas y en la ayuda al diagnóstico de trastornos metabólicos.